Sus ganas trabajando, haciendo música, que es lo que más nos gusta y pues venimos con la intención de presentarle a la gente lo que es nuestro más reciente sencillo Sí, que está así muy triste la canción, ¿no? Y fracasé El compositor por ahí lo tenemos, ¿eh? Y qué gran... ¿qué sientes? Y no nunca tuve tu amor, ¿verdad? Y qué gano si te tengo, si nunca más, si tú nunca habías querido, ¿no? Qué malas son las mujeres Yo creo que la experiencia la vivió el compositor, dice que se inspiró en algo real Vamos a ver si es cierto, vamos a preguntar al ratito a ver si es cierto Oye, rapidito, nuestra encuesta hoy, ¿cómo las prefieres? ¿Gordita y feliz? ¿Flaca amargada? Eh, a ver, yo las prefiero gorditas y felices ¿Gorditas y felices? Porque, oye, yo soy de las personas, porque hay que pechonalidad y todo eso ¿Con pechonalidad y sin sexo? ¿Para qué quiero eso? ¿O con caderas y...? No, 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 yo prefiero una gente, una persona, una mujer inteligente que esté gordita pero que tenga bastante inteligencia, que es importante Bueno, sí, mira, así va la encuesta, eh Flacas amargadas el 42% y solo el 23% las gorditas Las gorditas Bueno, nos vamos a ir con Stephanie, van a estar en Lanzate ustedes, ¿no? Nos vamos a ir con Lanzate, con Stephanie, con un adelanto de Lanzate Que van a tener a... Y hoy en Lanzate, señores, comenzamos nuestro día lleno de música Porque los de...